... Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber acudido a esta actividad que hemos convocado desde Brigadas Internacionales de Paz junto con Laborágine y con Pasaje Seguro Cantabria. Bueno, Brigadas Internacionales de Paz es una organización que trabaja para la protección de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Hacemos acompañamiento en el terreno en siete países, Colombia, Guatemala, México, Honduras, Indonesia, Nepal y Kenia. El Proyecto México de Brigadas Internacionales de Paz acompaña desde el año 2014 a Alberto Xicontecal, es un apellido complicado, acompaña a la Casa del Migrante El Saltillo en su trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, haciendo todo un acompañamiento jurídico, psicosocial, brindando ayuda humanitaria y muchas otras cosas que os va a contar él. Pero queríamos aprovechar también esta ocasión para poner en relación los temas que nosotros conocemos en otros países junto con personas y organizaciones como Aurora o Pasaje Seguro que están trabajando por la defensa de los derechos humanos en nuestro territorio, en el Estado español, en Cantabria, porque hay problemáticas que son muy similares, son patrones que se están repitiendo a escala global y nos parecía como muy importante que se pudiesen establecer como esos diálogos, conocer unas experiencias que PBI conocemos por estar en el terreno, pero que también se pusiesen como en diálogo y se conociesen entre ellos y ellas. Hemos tenido una conversación antes como muy interesante, donde se han visto como todos esos mismos patrones. Y nada, pues yo voy a dejar a Alberto que nos cuente un poco como su experiencia, después también Aurora y lo bonito también sería que haya después como un diálogo y nada, no sé, muchas gracias a todos. Bueno, pues empieza. Vale. Bueno, pues muchas gracias por tomar un rato de su tiempo y estar aquí. Este concepto para mí es muy nuevo porque siempre es algo un poco más formal, entonces estoy como, me siento muy a gusto de que sea algo tan cercano. No sé, Rubén, sí, también no esperar también al final, creo que podemos ir intercambiando algún tipo de puntos de vista, ideas, que se abra más un tema de conversación y de plática y no tanto de exposición. Como bien dice Rubén, tuvimos una plática anteriormente y de verdad yo estaba, creo que la palabra correcta es horrorizado, horrorizado porque lo que yo pensé que pasaba solamente en México es una copia idéntica en papel carbón en lo que está sucediendo y lo que están viviendo ustedes aquí con las personas extranjeras. Nosotros estamos en México, en Saltillo, el proyecto nace en la frontera con Texas, atendemos a personas centroamericanas. El proyecto nace porque la gente viaja en ferrocarril, en ferrocarriles de carga, allá no hay trenes de pasajeros, la gente se sube en esos ferrocarriles hasta que llega a Estados Unidos. La gente que no tiene recursos económicos para poder pagar un traficante de personas lo hace de esta forma, no tiene recursos, entonces el mismo hace su propio camino. Y los albergues fueron colocándose justamente en la ruta del ferrocarril. Los migrantes le llaman la bestia. ¿Por qué le llaman la bestia? Porque decían desde hace muchos años, el tren es un amigo pero también es un enemigo y muchos de ellos y de ellas son cristianos, leen la Biblia y le llaman al demonio la bestia. Y decía, para nosotros este medio de transporte es el mismo demonio. Es por eso que después mediáticamente le van llamando la bestia, pero es el ferrocarril. En esta bestia hace 15 años viajaban, como ahora lo hacen, personas migrantes y en esa época dos adolescentes de 14 y 15 años son asesinados por guardias de seguridad del ferrocarril. Por desgracia mueren estos dos niños y no hay justicia. Salen algún medio de comunicación, no pasa absolutamente nada y a los pocos meses hay otro homicidio, pero afortunadamente hay una persona sobreviviente. Dos religiosas, algo que es impresionante es que el proyecto nace de dos mujeres, que son dos mujeres religiosas, se dan cuenta de lo que está pasando, se acercan a la realidad y deciden apoyar legalmente al sobreviviente. Ahí vamos, primero son dos homicidios de dos jóvenes, después otro más y sobrevive una persona. La justicia mexicana no sabía cómo trabajar este tipo de casos, no sabía cómo atender a la víctima y a la víctima, como era extranjera, como era una persona irregular y no saber cómo procurar justicia, tenían miedo de que se les escapara. Entonces lo tenían esposado en las camas de un motel para que la gente no se fuera y estas religiosas fueron aprendiendo, porque ellas no conocían sobre temas legales, no conocían sobre defensa de derechos humanos y junto con esta experiencia fueron aprendiendo en qué es lo que no debía hacerse, de forma empírica y poco a poco fueron dándole como nombres jurídicos y el nombre de defensa de los derechos humanos. Tenemos un obispo bastante progresista, él estuvo en Chiapas, aquí se conoce mucho la lucha chiapaneca, justamente por callar su voz lo lanzan hasta un territorio del norte del país, un territorio con una comunidad bastante fría, bastante cerrada, muy de ultraderecha, así es la ciudad de Saltillo y justamente lo colocan ahí de forma estratégica para que la propia comunidad lo calle. Entonces cuando estas religiosas hablan con él deciden emprender una lucha conjunta y una lucha pro defensa de las personas migrantes. No había albergues para migrantes, entonces ellas deciden hospedar a esta persona en su propia casa y la religión y su propia orden se escandalizó porque ¿cómo es posible que dos mujeres tengan hospedando en su casa a un hombre? Sin embargo ellas dicen es lo que toca hacer, en ese momento fue su llamado de vocación. La orden religiosa decide, les pone un ultimato, les dice o atienden migrantes o se mantienen en la orden religiosa. Ellas dicen pues nos mantenemos en la orden religiosa, renuncian a sus votos, sin embargo el obispo, que insisto es un hombre muy progresista, decide acogerlas como parte de la diócesis y estando con la población, con este hombre, él les empieza a contar oigan, es que no soy el único, junto a mí vienen mujeres, vienen otros hombres, vienen niños y no únicamente necesitamos asistencia jurídica, necesitamos también asistencia humanitaria. Entonces se dan cuenta de la importancia de albergar, alimentar, dar hospedaje, propiciar que puedan comunicarse con sus familias y fundan lo que en este momento es un albergue que atendemos alrededor de 6 mil personas migrantes. Pero esto no ha sido sencillo, en un primer momento rentaban un pequeño cuarto, la comunidad en ese entonces decían que si había problemas no era por la comunidad, era porque los migrantes traían esos problemas, era la salida mucho más sencilla. Al final de cuentas son problemas compartidos, temas de drogadicción, de alcoholismo, de vandalismo, que claro, había algunas personas migrantes que por supuesto que se insertaban en esta problemática, pero que no era ajena, vamos, no era la población migrante que la trajera, es un mal social que se comparte en toda la región. Entonces corrían a estas personas de los diferentes espacios donde se rentaban hasta que ustedes conocen muy bien Caritas decide donar unas bodegas para que ahí se instalara el albergue y empezó a trabajar, yo llegué al año que el albergue se instala y empezamos a adecuar esas bodegas para empezar a hacer un espacio de atención médica, un espacio de dormitorios, un espacio para el comedor, para la cocina y entonces empezamos a unificar el tema de la defensa de los derechos humanos que empezó como una asistencia jurídica y el tema de la asistencia humanitaria. Somos de los pocos albergues que hemos logrado mantener estos dos espacios abiertos simultáneamente. Para nosotros no basta solamente con atender y con alimentar, sino que queremos que las cosas cambien y que se acceda a la justicia. Es por eso que hemos luchado mucho por mantener estos dos espacios unificados. Por desgracia, pocos albergues lo logran porque la mayoría están colocados en la ruta del ferrocarril y esa ruta no está en las capitales. Saltillo es la capital del estado de Coahuila. Es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad con todos los servicios públicos que tiene una ciudad. Universidades, vamos, todo. Los demás albergues están instalados en pueblos de verdad muy pequeños, muy alejados de las capitales, muy alejados del poder político y por consecuencia no hay la posibilidad de poder combinar este tipo de trabajos porque los jóvenes que hacen servicio social, los académicos, los universitarios necesitan también espacios donde puedan seguirse desarrollando académicamente, socialmente y estos espacios realmente no brindan ese tipo de oportunidades. Entonces, estos espacios pues más bien son atendidos por población de la propia comunidad que poco a poco han ido asumiéndose como personas defensoras de derechos humanos, pero eso también ha sido un trabajo muy complejo porque la propia comunidad de defensores no asume que estas personas que alimentan, que dan techo también son defensores. Siempre se mira al defensor haciendo quejas, llevando caso ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Nacional, asistiendo al sistema de Naciones Unidas y ha sido un trabajo de verdad muy complejo el ir abriendo los pasos. Hubo un momento en el que nos decían ustedes ya no sean casa de inmigrante, llámense Centro de Derechos Humanos Promigrante y decíamos no, tenemos que luchar porque socialmente una casa para migrantes también sea asumida no únicamente por el Estado sino también por la sociedad como un espacio y como una defensa de derechos humanos que seguramente no es la tradicional o como comúnmente se conoce pero que también es una forma de garantizar la defensa de los derechos humanos. Hace aproximadamente tres años PBI nos está acompañando y la gente se preguntará ¿y por qué una instancia que protege a defensores en riesgo está acompañando a alguien que alimenta, que acompaña este tipo de procesos jurídicos y de defensa de derechos humanos de la población migrante? Y bueno, la respuesta es compleja porque desde hace seis años en México se libra una batalla contra la delincuencia organizada en un Estado muy débil donde uno no sabe dónde empieza el Estado y dónde empiezan los cárteles de la droga y estos cárteles han visto en la población migrante un motín y viene una otra pregunta ¿cómo una persona empobrecida que no tiene para un visado y que viaja en un ferrocarril por qué tiene dinero y por qué a la delincuencia organizada le importaría y por qué verían como una forma de obtener también recursos económicos de esta población y compartirles que la mayoría de estas personas tienen familia en Estados Unidos y estos migrantes llegan hasta la frontera con México y ya colocándose en una ciudad fronteriza pagan a un traficante para que los cruce después de donar antes se podía cruzar vamos intentando y los que conocen el territorio cuando empieza la guerra contra las drogas la frontera es tomada por la delincuencia organizada y es un tema también territorial de este es mi territorio y si tú quieres pasar por el territorio tienes que pagar por poder pasar aunque seas una persona irregular entonces actualmente se pagan de 3 mil a 10 mil dólares por personas si quieren pasar no llevarlos hasta su ciudad sino solamente cruzar el territorio México Estados Unidos y obviamente que no es un no es un cobro que va a ninguno de los estados ni al estado norteamericano ni al estado mexicano es un recurso que están obteniendo las bandas delictivas de forma ilegal entonces estas personas tienen familia en Estados Unidos que ahorran y cuando tienen el recurso suficiente para poderlos cruzar les depositan a los traficantes y de esta forma la gente puede cruzar la frontera cuando la delincuencia organizada se da cuenta de esto dice bueno 3 mil dólares 10 mil dólares no está mal entonces tal vez no son grandes cantidades como en el caso del tráfico de drogas pero si sumamos que son cerca de 400 mil personas cruzando la frontera cada año estamos hablando de cantidades bastante bastante altas y estos albergues lo que hacen es exigirle al Estado la protección de estas personas hay colegas también que inclusive van a las casas le llaman casas de seguridad de seguridad no tienen nada pero así se le llaman porque así les autonombran estas bandas y cuando estas personas se escapan de las casas de seguridad corren a los albergues y ahí intentamos protegerlos entonces nos hemos nos hemos convertido como en la competencia de la delincuencia organizada por consecuencia hemos empezado a recibir desde hace en nuestro caso desde el 2008 amenazas de muerte hostigamiento de parte de estas bandas delictivas pero también no únicamente es un tema de una banda delictiva también el Estado mexicano hace deportaciones masivas no cumple los procedimientos legalmente vamos que la ley contempla para el tratamiento de las personas extranjeras y cuando como casa del migrante evidenciamos ese tipo de prácticas y exigimos que se que se trate a la persona extranjera conforme a derecho pues el Estado mexicano dice que esto no es cierto que somos unos mentirosos o mentirosas que lo que estamos haciendo solamente estamos bueno algo que comentaba el Instituto Nacional de Migración que es la instancia encargada de regular los flujos migratorios es que nosotros lo que queremos es debilitar al Estado y desequilibrarlo la verdad es que no tenemos tanto poder para hacer eso pero vamos es como parte del discurso que van teniendo y que van deslegitimando la labor que estamos haciendo y los gobiernos locales somos un país federal y los gobiernos locales no quieren asumir la responsabilidad que también tienen con esta población la dejan meramente a la sociedad civil y cuando también exigimos pues también dicen que no hubiera personas migrantes no hubiera ese tipo de problemas si no hubiera casas de migrante nosotros decimos bueno insistimos no somos tan poderosos las casas del migrante están aquí los migrantes no están aquí porque están las casas las casas están aquí porque por aquí están las personas migrantes al contrario estamos haciendo lo que no está haciendo el Estado y si no estuviéramos nosotros tendrían esta población viviendo en las calles pidiendo dinero en las calles y al final estamos haciendo una labor que deberían estar haciendo ustedes sin embargo esto ha sido un proceso muy complejo en un primer momento la ciudad donde estamos no quería el albergue había firmas de los vecinos para que se cerrara pero a lo largo de estos años nos dimos cuenta que el trabajo en sí mismo no podía sostenerse si no trabajábamos con la comunidad entonces ha sido un trabajo que no termina de ir de casa en casa con los vecinos de ir a universidades a colegios a escuelas primarias para que la propia comunidad vaya desmitificando a la población migrante nos hacemos acompañar de la población migrante nosotros en México preferimos quedarnos callados y dejar que la población migrante hable por sí misma y que no nos escuchen a nosotros sino que los escuchen a ellos y a ellas explicando por qué están migrando cuál es su situación y al final estamos igual de empobrecidos y cuando hay un encuentro entre humanos la gente empieza a darse cuenta que claro a lo mejor hay un acento diferente a lo mejor hay una cultura diferente pero hay una realidad compartida que es una realidad de empobrecimiento de exclusión social de falta de oportunidades y vamos compartiendo realidades y esto va haciendo que la comunidad cada día sea mucho más solidaria en este momento la casa del migrante no podría existir sin la presencia de la propia comunidad de saltillo que es la que nos regala y les regala más bien a las personas migrantes arroz frijoles aceite y sin ese trabajo la organización definitivamente no existiría se ha vuelto también la organización un espacio de encuentro social en países como México hay pocos espacios de desarrollo comunitario de convivencia y la casa del migrante se ha vuelto todo esto hay grupos de mujeres grupos de hombres grupos de adolescentes que intentan hacer un trabajo social van a la casa del migrante y ahí se descubren como seres sociales es decir las mujeres se asumen como mujeres productivas claro sigue habiendo roles de género en los cuales las mujeres van a hacer la comida bueno eso tendremos que seguirlo trabajando pero al final cuando se encuentran entre mujeres en la cocina descubren que están compartiendo una labor pero más allá de eso están conviviendo entre ellas entonces llevan a sus hijos que son pequeños a los hijos los deja en el patio los migrantes los cuidan y ellas es muy interesante porque es como ir compartiendo el trabajo ¿no? ellos ellas tendrían que estar en ese momento por roles sociales estar cuidando a los niños sin embargo quienes los cuidan son los migrantes en lo que ellas les apoyan haciendo la comida otros hombres migrantes también hacen la comida junto con ellas y al final socialmente se va viendo no como un espacio de los migrantes sino se va construyendo como un espacio comunitario y eso no lo hicimos de forma planeada sino más bien fue algo que fue surgiendo por sí mismo y la propia comunidad le ha ido dando forma algo que que aprendí del trabajo de las religiosas que ahora por desgracia ya no se encuentran porque es un trabajo de verdad muy agotador y dijeron bueno ya necesitamos descansar es el ir siendo muy maleable somos una organización que para nosotros es muy complejo el buscar recursos económicos porque siempre sabemos los objetivos y hay que hacer los planes anuales y los planes a 5 años eso de verdad es muy complejo porque nosotros y eso lo he intentado respetar mucho lo intentamos respetar mucho el irnos amoldando de acuerdo a lo que la propia comunidad nos va diciendo que como tenemos que ir caminando y como la propia comunidad migrante nos dice cuáles son sus intereses que es lo no no por qué debemos luchar sino más bien qué es lo que a ellos y a ellas les importa qué es lo que tenemos que enfocar los esfuerzos y de repente ha habido giros muy complicados ha habido años donde la mayoría de los de las personas que llegan al albergue son adolescentes y hemos tenido que vamos contratar personas que conozcan sobre cómo tratar a juventudes y de repente el siguiente año cambia y ya la mayoría son adultos entonces tenemos que tener otras personas que nos ayuden y que nos enseñen a tratar a otro tipo de población de otro tipo de edades entonces somos un proyecto que creo que ahí está la riqueza pero también es complejo en cuanto a irnos acomodando de acuerdo a una realidad que está cambiando cada año y que no es una realidad permanente entonces pues bueno a grandes rasgos es lo que puedo compartirles salvo lo que después de que hable mi compañera queramos platicar pero creo que con esto es suficiente vale hola bueno pues gracias Alberto yo os voy a comentar brevemente que es pasaje seguro y que hacemos en pasaje seguro pero después yo creo que lo más interesante de esta jornada es que hablemos de las políticas migratorias y podamos ver porque lo hemos estado viendo antes cuando hemos estado charlando que estamos viviendo procesos mucho más similares de lo que parece y en definitiva pues viene porque la globalización también afecta a las políticas fronterizas y de hecho ahora es una política global el permitir que cada vez las mercancías puedan atravesar las fronteras con mayor facilidad y sin embargo las personas no cada vez hay más trabas para las personas y luego yo creo que es interesante que conversemos sobre las dificultades que tenemos localmente porque hay dificultades que están surgiendo muy locales que tenemos fronteras mucho más cercanas de lo que a veces pensamos entonces comenzando con lo que es pasaje seguro como surgió pues pasaje seguro Cantabria surgió a raíz de una jornada de movilización europea en la que en 25 países se convocaron movimientos ciudadanos de apoyo a los refugiados fue en febrero de 2016 cuando ya llevábamos meses viendo en los noticiarios pues las imágenes de tantas personas que estaban intentando llegar a Europa principalmente en ese momento eran personas que venían de Siria que huían de Siria y que querían llegar a Europa era su objetivo y se empezaron a cerrar las fronteras y se vieron atrapadas pues principalmente en ese momento en campos de refugiadas en Grecia a raíz de esa jornada en la que hubo manifestaciones en 50 ciudades en España y una de ellas fue Santander pues nos empezamos a reunir un grupo de personas y se formó esta plataforma que es un movimiento ciudadano totalmente horizontal totalmente independiente y que nació con un objetivo político de presionar a nuestros gobernantes tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel nacional como a nivel europeo de que cumplan la legislación que tú antes hacías referencia que hay unas leyes que dedicadas a proteger a los migrantes que se están incumpliendo y en concreto también a las personas en busca de asilo y de refugio ¿no? ese es nuestro primer objetivo en segundo lugar también has hecho tu referencia tenemos otro objetivo que es sensibilizar a a la ciudadanía de la problemática que se está viviendo en las fronteras y que están viviendo las personas migrantes y difundir ¿no? esta esta situación y luego el tercer objetivo a veces son acciones directas con este tipo de población que no era nuestro objetivo pero la verdad es que luego cada vez vas viendo y bueno cuando hablemos de la situación local veremos que te vas encontrando con también asistencia directa humanitaria pero siempre teniendo también acompañada siempre de denuncia que es nuestro principal objetivo ¿no? en pasaje seguro además pensamos estamos convencidas yo al menos estoy convencida y creo que mis compañeras también que defendiendo los derechos de las personas migrantes estamos a la vez defendiendo nuestros derechos es evidente ¿no? en primer lugar porque algo tan evidente como que es que tenemos los mismos derechos se olvida y nuestros gobernantes cada vez se se ocupan más de que eso se olviden y en segundo lugar porque nos están quitando además a nosotros el derecho de ser una ciudadanía solidaria de que en el futuro no nos señalen con el dedo ¿no? de no pasar a la historia avergonzadas como estamos ahora del papel de nuestros gobernantes en este terreno yo siempre hago referencia a a Naharen en este terreno ¿no? porque creo que hoy en día estamos llevando otra vez a la práctica la banalidad la teoría de la banalidad del mal ¿no? antes comentábamos cuando el holocausto cuando acabó la guerra y bueno pues cuando la gente en Europa se llevó las manos a la cabeza horrorizados de lo que había pasado en los campos de concentración los tenían a laos del pueblo ¿no? pero veían pasar los trenes y unos de gente pero al final nadie quiso ver lo que estaba pasando hoy en día lo que nos sobra es información no podemos decir que no nos estamos enterando pero todavía nos resulta increíble que la población quiera mirar para otro lado pero claro también es verdad que el sistema autoritario está funcionando muy bien en todos en otros terrenos pero también en este nos mandan los mensajes que nos tienen que mandar para que la persona que viene de fuera sea el enemigo para que el cerrar las fronteras sea una protección hacia nosotros etcétera etcétera ¿no? En pasaje seguro además de llevar acciones a nivel local también llevamos acciones a nivel nacional y sobre todo hoy en día lo que estamos intentando es también tejer una red de plataformas eso a nivel nacional a nivel europeo mira si ahora crece la red y la hacemos a nivel mundial pues genial ¿no? porque iremos tomando fuerza dentro de esta red pues participamos el año pasado en la caravana abriendo fronteras a Grecia y este año en la caravana abriendo fronteras a Melilla la caravana abriendo fronteras a Grecia surgió el año pasado pues porque en ese momento el foco mediático estaba en los campos de refugiados en Grecia y bueno muchas españolas marcharon de voluntarias aquí tenemos algunas de las personas que estuvieron de voluntarias en los campos de refugiadas en Grecia de hecho lo que me han comentado que el 70 75% de las personas voluntarias eran españolas ¿no? entonces había un sentimiento de que algo tenía que hacer nuestra ciudadanía en Grecia y surgió esta idea de la caravana Grecia de conocer in situ los problemas para poderlos denunciar con mayor fuerza ¿no? además en julio del 16 había también una acampada internacional del movimiento No Borders en Tesalónica y se aprovechó para que la caravana que fue cinco autobuses alrededor de 350 personas de todo el Estado Español viajamos a Grecia y participamos en esa acampada internacional que fue un movimiento europeo de denuncia allí tuvimos la ocasión de conocer algunos CIE centros de internamiento de extranjeros también de conocer los campos de refugiadas y bueno sobre todo de manifestarnos denunciando la situación en varias ciudades europeas según íbamos pasando pues en Milán en Niza bueno pues en las ciudades y en Grecia en Atenas en Tesalónica etcétera estando en Grecia reflexionamos sobre otras fronteras y no nos costó mucho darnos cuenta de que el problema también le teníamos en casa y enseguida cuajó la idea de que el año siguiente es decir el verano del 2017 este verano pues el objetivo de la caravana sería nuestra frontera sur que está acumulando tantas muertes y tanto sufrimiento porque luego podemos hablar del sufrimiento que está generando esta situación de esta forma este verano nos desplazamos a Melilla y también pues pudimos constatar allí la situación de esta ciudad que vive en un estado de excepcionalidad permanente es una ciudad española pero donde no se sigue la legislación española se está saltando a la torera todas las leyes de protección de los migrantes se están haciendo devoluciones en caliente que antes hablabas tú también de ellas también referido a lo que decías tú de que se culpa a los migrantes siempre de los males de las poblaciones en Ceuta y en Melilla que son ciudades que con los recortes han sufrido más que la media de las ciudades españolas pues se aprovecha para echar la culpa del deterioro de la ciudad a los migrantes que viven en la calle cuando solo alrededor del 6 el 8% de los actos delictivos de la ciudad están ocasionados por las personas migrantes pero les viene muy bien de hecho uno de los temas que están propiciando el que los migrantes y los menores porque igual habéis oído que en Ceuta y Melilla hay un problema de menores que viven en la calle y que no están atendidos por las instituciones que les tendrían que atender hay una partida directa en los presupuestos generales del Estado de 3 y medio millones de euros que va para programas de reeducación de estos chavales más otro medio millón que les lleva por otras vías total que están recibiendo 4 millones de euros para atender a estos chavales con lo cual a las instituciones de allí no les interesa para nada quitar el problema de ahí tienen muchos problemas con los centros de internamiento de menores donde los menores no quieren estar internados porque en concreto hay un centro en el que el 92% de los chavales que han pasado por ese centro han denunciado malos tratos y entonces huyen de allí luego hay otro problema que claro salen a la calle igual faltan una noche a dormir enseguida les dan de baja y les vuelven a dar de alta si algún día van a comer o van a por ropa de esa forma están evitando que tengan que acumulen tres años que puedan demostrar que llevan tres años en el territorio nacional porque de esa forma cuando cumplen 18 años saldrían de ese centro de internamiento de menores saldrían con papeles que les permitiesen quedarse en España pero no les están dando esa opción de esa manera se lo están obstaculizando de forma que cuando cumplen 18 años les sueltan en la calle quedan en la calle bueno como estaban antes pero ahora ya sin ningún acceso a ningún centro y quedan pues en una situación total de irregularidad con el único objetivo de poder atravesar el estrecho o el Mediterráneo de alguna forma para llegar a la península porque allí aunque soliciten el visado para estar en España les dan un visado una tarjeta roja que cuando se la dan dentro de la península se pueden desplazar por toda la península pero cuando se la dan en Ceuta o Melilla les ponen un sello que solo les es válido para Ceuta y Melilla no pueden pasar a la península bueno yo creo que voy a hablar un poco más de la situación local que estábamos hablando antes porque hablamos mucho del muro que está construyendo Tram y de los otros muros que hay en el mundo pero nosotras nos estamos encontrando actualmente con que se está construyendo un muro en una frontera a 100 kilómetros de donde estamos hace cuestión de dos meses en el puerto de Bilbao encontraron un asentamiento de chicos principalmente afganos y albaneses perdón que vivían allí en contenedores y en condiciones infrahumanas pues con el único objetivo de coger el ferry y pasar al Reino Unido tanto es un único objetivo que claro lo bueno insisten entonces consiguen llegar al Reino Unido esta semana estaba yo con un chaval ahora os digo porque le están devolviendo por Santander que había pasado 40 horas en un camión había conseguido llegar al Reino Unido desembarcó incluso y le persiguió la policía secreta le volvió a embarcar y le devolvieron ahora les están devolviendo por Santander bueno pues creemos que con ese afán de dificultarles ¿no? el acceso entonces claro les devuelven por Santander y cuando entran en la comisaría del puerto ellos ya no saben si van a volver a quedar en libertad si les van a llevar a un CIE como llevaron la semana pasada a un chaval desde aquí desde Santander o les van a devolver a su país que en cuanto llegan a su país otra vez inician el viaje para volver aquí porque es que no tienen otro objetivo que llegar en este caso al Reino Unido o al país que se hayan planteado como objetivo ¿no? entonces el puerto de Bilbao empezaba a construir un muro de 4 metros de alto hace cuestión de 15 días ¿eh? y claro esto me ha hecho reflexionar sobre que tenemos las fronteras mucho más cerca de lo que pensamos ¿verdad? yo pienso como Santanderina que soy de toda la vida que tenemos una frontera aquí en mitad de la ciudad pero claro yo como he vivido con esta frontera toda la vida y paseas por el muelle y ves la frontera y claro los que hemos nacido en esta parte del mundo no tenemos problemas para atravesar las fronteras pues cuando fuimos a Grecia nuestros 5 autobuses atravesaron 4 fronteras en 10 días cuando la gente a la inversa pues no podían hacer atravesar ninguna frontera ¿no? entonces ahora estamos viendo que claro a raíz de encontrar ese asentamiento en Bilbao la gente quiso ayudar a las personas que estaban en ese asentamiento con lo cual visibilizaron el asentamiento y fue peor porque les desalojó la policía cuando volvieron les volvieron a quitar un poco como pasa también en los bosques al otro lado de la valla en Ceuta y en Melilla que la policía marroquí o ese cuerpo de la autoridad marroquí que ni es policía ni deja de serlo pues les desarma los campamentos se los quema a veces quema a las personas que hay dentro de los campamentos también porque les importa poco quemar solo los materiales o a las personas y bueno pues eso es lo que han hecho en Bilbao pues el mes pasado más o menos entonces antes hablábamos yo pensaba estos días con la llegada de Alberto que en esta escalada en la que estamos no veo yo tan lejos igual que tengamos que abrir una casa de inmigrante en Bilbao o en Santander para proteger a estas personas porque de hecho ya hay días que están durmiendo en casas particulares cuando les echan de allí del contenedor en el que viven que es donde están viviendo en un contenedor o cuando le sueltan aquí en Santander que le sueltan aquí a veces le sueltan con el móvil y pueden llamar a alguien a veces le sueltan sin el móvil sin dinero desde luego entonces quedan en unas condiciones pues en a veces de una forma administrativa y regular claro y sin ninguna forma de contactar ni de acudir a ningún sitio no sé qué más os puedo contar no de hecho ya hay un albergue en los que están si están empezando a surgir la gente de Artea también ya está funcionando para el apoyo están empezando a surgir albergues en Vizcaya en la ciudadanía claro para poder acoger a estas personas luego otra cosa antes cuando desembarcaban aquí en Santander como era más a cuenta gotas pues les hacían poco caso nos están diciendo los abogados que atienden los temas de extranjería que les hacían poco caso ahora les están empezando a hacer más caso y claro no es para su beneficio precisamente claro era mucho mejor cuando les hacían poco caso pues si quieren compartir es su turno ya hablamos mucho nosotros nosotras no, en Bilbao es una pregunta ¿en Bilbao cuánta gente podía ver allí? unas 200 personas claro es muy móvil ¿verdad? porque ¿y a Santander cuántas han entrado aproximadamente? nos cuesta mucho enterarnos nos cuesta muchísimo porque a nosotros nos están empezando a avisar desde Bilbao oye que a este chaval le han devuelto por Santander a ver si le localizáis a ver si sabéis que ha sido de él a ver si le podéis echar una mano entonces claro aquí empieza una escalada porque posiblemente el ferry ya bueno en la prensa han lanzado mensajes un poco así de que igual quitan el ferry desde Bilbao claro si quitan el ferry desde Bilbao pues igual nos vienen a Santander ¿no? entonces es movimientos migratorios porque claro lo que siempre comentamos por más que construyan muros que antes hacías tú también referencia la gente va a seguir intentando huir de sus países cuando no pueden vivir allí entonces yo leía las estadísticas estos días y decía el gobierno de Trump que ha bajado el descenso de la entrada de inmigrantes en Estados Unidos en el último año ¿no? decían que si ha bajado de febrero del 2016 a febrero del 2017 un 36% y ellos lo viven como un éxito ¿no? de que ya va surtiendo efecto su política disuasoria pero claro eso ¿cómo lo veis vosotros desde el otro lado de la frontera? porque posiblemente haya más muertes haya más sufrimiento ¿no? sí 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 se ha disminuido el intento de cruce hacia Estados Unidos y ahora las personas las personas saben que la administración de Trump no es eterna y que la administración va a tener un fin y también saben que los ciudadanos norteamericanos o al menos un porcentaje no están del todo a gustos con él entonces la gente está pensando en México como un un país temporal que ahora sí hay un par de años cuatro o cinco años en lo que termina la administración de Trump y después intentar irse entonces sí efectivamente la situación está cambiando ya muchos no quieren llegar a Estados Unidos muchas no quieren llegar a Estados Unidos pero es una decisión temporal ¿no? entonces creemos que en unos años más esto va a mantenerse ¿no? bueno esto representa un reto para México porque en México estábamos muy acostumbrados al tránsito de personas migrantes no a la recepción de esta población ahora y como sociedad civil también es un gran reto el tener que empezar a hacer proyectos de inserción social para que no únicamente los veamos como los que van transitando sino que también empezamos a pensarnos como una como una comunidad yo quería en este sentido una pregunta ¿cómo reacciona la sociedad civil mexicana la comunidad como tú la llamas? ¿en los últimos años se ha producido alguna modificación en el sentido de su percepción o su acogida a la gente estas personas que suben de Centroamérica hacia Estados Unidos? ¿cómo es la aceptación? ¿hay rechazo? y ahora mismo que se van a quedar esperando a que Trump a ver si dentro de cuatro años se va ¿cómo es la la gente ¿cómo lo recibe? ¿cómo lo ve? ¿como un peligro? ¿como algo que nos está quitando los puestos de trabajo lo poco que haya? ¿o cómo? yo lo vería como en dos en dos magnitudes primero a nivel macro a nivel macro es decir una comunidad de clase media media alta que ve los noticieros que es sensible dice bueno esta población tiene tiene ciertos problemas y lo ve de forma digamos que de acogida ¿no? sin embargo esta población no transita por por barrios de clase media o media alta si hay un albergue en esa zona los migrantes van a esa zona entonces el barrio la pequeña ciudad no tiene no hay una presencia tan grande sin embargo a pesar de que son alrededor de 86 centros entre comedores albergues distribuidos en todo el país por supuesto que 86 a pesar de que se oyen muchos no son suficientes o sea es un territorio muy muy grande entonces la mayor parte del territorio no hay nada y donde no hay nada y donde el estado no hace ninguna política pública de atención a la población migrante quien asume la responsabilidad es la propia comunidad y son comunidades empobrecidas entonces a lo mejor una una persona una familia podría alimentar a una persona migrante un día o dos pero que ocurre cuando no es un día o son dos son 365 días del año a toda hora personas tocando la puerta personas pidiendo alimentos personas pidiendo ropa personas pidiendo atención médica al final la carga social la toma la comunidad y cuando la carga social la toma la comunidad por supuesto que llega a haber un hartazgo social y que es muy entendible por ejemplo se usa ahora mucho que las personas migrantes piden dinero en las calles entonces la gente va en su auto y vamos en un primer momento ve a una persona extranjera con un niño y le da una moneda pero que pasa cuando la persona transita en esa misma calle todos los días a su trabajo y todos los días se encuentra a otra persona y a otra persona y a otra persona por supuesto que ya empieza a haber un rechazo social pero al final lo que siempre compartimos es que no es un tema de una falta de una política pública que está dejando la responsabilidad a la comunidad y el estado no la está asumiendo como tal y si por supuesto que a nivel a nivel macro hay cada vez mayor aceptación pero ya en la cotidianidad a la gente que le toca convivir con esta población si le provoca muchos conflictos porque tiene que asumir la responsabilidad de la manutención no de la persona sino del flujo migratorio que no deja de pasar por sus territorios o por nuestros territorios bueno suyos nuestros vamos por el territorio más si yo he visto en algunos reportajes que en gran parte de las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos acaban convirtiéndose en burdeles en los que caen las mujeres que vienen migrando de otros países porque al final no pueden pasar y tienen que estar allí ahorrando para poder pagar a las mafias o lo que sea y acaban siendo prostituidas en burdeles que utilizan mayormente los americanos que luego pasan la frontera para para ocuparse de estas mujeres vamos para prostituirlas si esto es esto es de verdad muy complejo porque les había compartido que la delincuencia organizada ve a las personas migrantes como como mercancía entonces si un tema es el secuestro para obtener ese recurso económico pero no únicamente es un secuestro para y después la liberación también las privaciones a la libertad son para la trata de personas para la explotación sexual no únicamente en las fronteras sino en todo el territorio pero también son utilizados para para obligarlos a trabajar a la delincuencia organizada hemos tenido casos de niños adolescentes 14-15 años que son privados de la libertad la delincuencia organizada los obliga a distribuir la droga en pequeños pueblos recuerdo el caso de dos jóvenes hondureños los dos eran eran menores de 18 años ellos eran fueron secuestrados por la delincuencia organizada y todos los días les daban un porcentaje de kilos de marihuana que tenían que distribuir en los diferentes bares de ese pueblo que era en un estado que se llama Zacatecas y ellos decían que era era muy comple ellos logran escaparse ellos nos explican cómo se escapan es una situación muy delicada porque ellos decían es que si la autoridad hace una investigación y hace algún tipo de redada quien vamos a ir a la cárcel somos nosotros porque parecería que nosotros aceptamos este trabajo ¿no? porque no están no es una condición de esclavitud como la tenemos concebida de una persona encerrada una persona que no puede salir de un espacio pequeño inclusive ellos les daban una camioneta y con esta camioneta ellos podían manejar por todo el pueblo o por todos los pueblos distribuyendo la droga pero la comunidad está a merced de la delincuencia organizada la gente que vende la gasolina sabe que no es que quieran voluntariamente trabajar para la delincuencia es que los obligan vamos le dicen tú vas a avisarme cuando algo esté pasando y si no avisas se van a encontrar la familia entonces digamos que es una forma en la cual la gente es obligada es trata al final de cuentas no eso no es un trabajo es una explotación laboral entonces estos jóvenes decían teníamos una camioneta pero inclusive hasta el de la gasolina sabíamos que si nos escapábamos ellos tenían que dar aviso a estas bandas ellos planean la huida uno de ellos logra escapar llega hasta la casa de saltillo pero su compañero que tenía 16 años no logra escapar y él dice bueno a mí me tocó presenciar como a otros de mis compañeros de nuestra misma edad los habían ejecutado porque no habían querido aceptar o porque habían cometido un error entre comillas y ya no estaban con vida ahí hay situaciones muy complejas que compartiendo con los colegas de Colombia y en este tema de ir compartiendo que al final lo hemos dicho es un tema de estrategia no es una idea no es una banda delictiva que un día se levanta con una idea sanguinaria de hacer el mal al final de cuentas son patrones que se han estado repitiendo en la contrainsurgencia guatemalteca en la contrainsurgencia nicaragüense de tortura de privaciones a la vida de forma ejemplar donde la forma en la que privan de la vida a estas personas son como se utilizaba en estos tiempos de conflicto armado en Centroamérica y en Sudamérica y se repiten entonces de repente parecería que no tenemos demoria histórica y pensamos que estas bandas delictivas son nuevas y que son terribles y que se les ocurrió hacer este tipo de acciones tan sanguinarias pero cuando platicamos con colegas que llevan años en la lucha pues nos dicen bueno esto no parece sacado de un cuento esto lo vivimos en nuestros países y son patrones que se van repitiendo y que al final hay una forma que inclusive hay una forma hasta de capacitación que viene de la misma autoridad y que va infundiendo un ánimo de terror entonces pues la gente cuando nos compartías habrá un momento que hablar del sufrimiento y creo que eso no tenemos que dejarlo al lado más allá de de analizar la política migratoria y de analizar lo que las personas están pasando el tema del sufrimiento es un tema que creo que sí tenemos que ir tocando son hombres son mujeres que tienen una historia que tienen hijos que tienen madre que tienen esposas y que al final uno nunca sabe en qué momento podría estar en ese momento en ese espacio de tener que abandonar el territorio y estar viviendo en ese tipo de condiciones donde hay un proceso de deshumanización extremo ha habido historias tan complejas tan terribles tan sanguinarias que nos hemos negado a ser públicas porque son tan terribles que parecería que las estamos inventando entonces sabemos que de repente compartirlas podría parecer un invento de los defensores y las defensoras de derechos humanos y solamente las hemos compartido con estos colegas es cuando nos han dicho me han dicho a mí personalmente Alberto esto que tú me cuentas no es nada nuevo no es un tema de una película de terror hollywoodense es una práctica que se ha generizado en las Américas y que así ha sucedido y que tristemente ahora está pasando en México cuando lo creyamos superado realmente no es así es un patrón que se sigue repitiendo yo quiero aprovechar también que estamos aquí para hacer bueno dos acercamientos a a que lo tenemos aquí el problema y a ver que de qué manera podemos incidir ¿no? bueno por una parte lo del puerto no es nada no es nada nuevo es algo que se ha destapado ahora gracias a que los compañeros de Euskadi lo han denunciado lo que estaba pasando allá pero desde hace muchos años rutinariamente cada equis tiempo y a mí me llegó hasta por informaciones de de la naviera que estaban desde dentro de la naviera estaban muy preocupados porque cada vez que ocurría un incidente perdían un millón de pesetas fíjate el consignatario por otras historias tuve unos contactos con los consignatarios y y y salió este comentario y hablamos de que el hombre decía no es que cada día que pasa esto perdemos un millón de pesetas o sea que estamos hablando de que esto ocurría cotidianamente lo que pasa que el el problema el problema de los migrantes aquí pues no estaba tan de tan de actualidad por decirlo de alguna manera llevamos unos años en que nos estamos concienciando más de la situación eso en cuanto a buena información de lo que ocurría en Santander y una cosa que va a ocurrir también en Santander ahora es que dentro de de un envío digamos de 600 migrantes refugiados que posible posiblemente esto no es exactamente seguro pero la información es que estos 600 migrantes vienen desde campamentos de refugiados del Líbano entran en España en este mes de noviembre en dos contingentes a Madrid y luego se van a repartir dentro de un programa de apoyo estatal que depende del Ministerio de Trabajo se van a repartir por todo el Estado con unos programas de acogimiento que están muy protocolizados y que van a llevar a cabo Cruz Roja en el MPDL y la Asociación Evangélica Nuevo Futuro bueno el caso es que entonces a Santander en este mes de noviembre seguramente a fines del mes nos llegarán por lo menos al cupo del MPDL llegarán unos 40 40 y tantos y luego seguirán llegando más entonces esto de momento esta gente pues bueno van a ser privilegiados entre comillas en el sentido de que al menos durante los 6 primeros meses van a tener un lugar donde residir y en el programa pues hay un programa que se hace por medio de unos cuantos técnicos y luego voluntariado pues se les va a ir apoyando en principio sobre todo con el idioma y los servicios sanitarios básicos y educativos básicos pero en cuanto pasen los 6 meses se les va a echar de esos pisos y se van a encontrar en la calle ya y supuestamente con capacidad para buscar trabajo y encontrar trabajo en 6 meses bueno entonces que sepamos que esto ocurre aquí o va a ocurrir en nuestra casa que que se o que habrá demanda de 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 voluntariado y de acompañamiento y de que podamos ir integrándoles o ayudándoles a a pasar el a pasar el trago el planteamiento además es que una vez que se pasen que estos 40 dejan esos pisos volvería a entrar otro otro grupo y tal entonces bueno que sepamos que que ahí también tenemos un algo que hacer seguramente y seguramente nos oiréis a desde pasaje o desde otros sitios o desde personalmente nos oiréis que os pediremos colaboración quería comentar varias cosas tengo dos preguntas para él pero primero antes de que se me olvide recordar que el jueves en CACIC hay una mesa redonda a las 7 y media titulada quien defende a los defensores que se monta en relación a la exposición que ha montado el Consejo General de la Abogacía allí mismo que se titula 11 maletas 11 vidas entonces el jueves a las 7 y media hay una mesa redonda en la que intervienen pues 4 o 5 personas yo creo que algunas de 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 distintos países eh respecto a a México eh varias me me preocupa eh eh recibís amenazas habéis sufrido violencia pero como se vive eso y si sabes algo del padre Solalinde que ha estado por aquí yo creo que en dos ocasiones yo recuerdo que en una de ellas yo creo que nos dijo que que él no estaba seguro si viviría mucho por 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 el miedo no sé que había pasado durante mucho tiempo y vamos que percibía la violencia a la que sufren las las personas defensoras y defensores de derechos humanos si bueno eh nosotros no somos los únicos defensores de migrantes que hemos sido amenazados o agredidos hostigados eh varios yo diría yo me atrevería a pensar que que no hay un centro de migrantes que no haya sido amenazado tanto por el estado como por la delincuencia organizada eh como se vive eso pues se aprende se aprende y y creo que hay bueno de 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 parte de mis colegas de parte de mis compañeras y compañeros si hay una cuando uno ve a las personas cuando uno eh entiende y cuando uno asume esa lucha como propia como bien decías es que si son sus derechos pero también son nuestros derechos porque ahora son ellos pero es lo mismo vamos es un tema de de derechos humanos no no son ellos somos todos y todas humanos entonces se asume parte del riesgo no no que lo aceptemos sin embargo nos damos cuenta de la importancia de la labor de trabajar juntos entonces eh creo que hay que hacer como en mi en mi caso y en el caso compartiendo con colegas hay que hacer un pues un análisis interior de convicción de asumir que que esto es un proyecto de vida y que al final no es una tarea heroica es una tarea de humanos ¿no? no es de algo sobrehumano es de de asumirte como persona y de asumir que algo se puede hacer para 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 cambiar en el caso de Alejandro pues bueno hace poco uno de sus máximos colaboradores tuvo un accidente donde perdió la vida creo que eso ha sido para todo el movimiento de defensores algo muy muy complejo porque Alejandro ha sido Ale ha sido un referente para todos y para todas en cuanto a fortalezas en cuanto a visibilidad y mientras él mantenía esta mirada pública al interior pues uno de sus colegas que era quien mantenía el albergue Alberto Donis pues pierde la vida eh afortunadamente el el ser una persona tan mediática ha hecho que el costo político de que algo le suceda el estado prefiere no correr ¿no? entonces claro no me atrevería a decir que él está seguro porque eso no es así él mantiene él él mantiene él se mantiene con amenazas sin embargo a mí me preocupan más personas que no son visibles ¿no? platicando con los colegas de PBI les compartía de compañeros por ejemplo en Sonora ¿no? ¿quién habla de Sonora? ¿dónde está eso? pues quién sabe ¿no? que por ejemplo han recibido llamadas de la comunidad donde personas de de la India llegaron hasta la terminal a la central de camiones de ese pueblo y este equipo fue por ellos para llevarlos al albergue y darles de comer y por el recorrido fueron perseguidos por delincuencia organizada ellos están también en un marco jerárquico de la iglesia católica ellos quisieron hacer pública esta situación pero el obispo dijo no ustedes se quedan callados y al final hay muchos albergues que están sufriendo ese tipo de hostigamiento sin embargo hay presión política al interior inclusive de estos albergues para que todo esto no se conozca y el riesgo se siga asumiendo sin pedir ningún tipo de apoyo insisto no quiere decir que Alejandro esté a salvo pero por desgracia hay figuras no mediáticas que creo que están en un riesgo mucho mayor justamente por eso porque sus casos no son conocidos porque porque están y porque no se permite que sean conocidos también bueno hace 15 días estuvimos aquí en Santander al hijo de Elena Maleno que se refirió a las amenazas que ha tenido también Elena Maleno es una activista de la frontera sur está a caballo entre Tánger y Andalucía principalmente en Tánger y está muy en contacto con con los movimientos de que intenta atravesar el estrecho con las pateras entonces se le ha acusado de estar en contacto con las mafias porque a veces da la voz de alarma sobre pateras que han salido de África pero no han llegado a tierra para que se ponga en marcha el salvamento y ella este verano sufrió amenazas que ya venía sufriendo hace tiempo pero este verano la novedad fue que quedó demostrado que en las redes había sufrido amenazas de la policía de agentes de la autoridad que estaba molestando pues yo quería volver un poco perdón al tema del sufrimiento porque en cuanto una se acerca a la frontera es tan palpable el sufrimiento que no puedes dejarlo de lado entonces yo pensando en cómo sensibilizar a veces al resto de la población cómo cómo hacer visible ese sufrimiento pensaba que estamos en una sociedad tan capitalista que claro todo lo que no se pueda medir no 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 sirve de hecho es parte del problema de las fronteras que están atrapadas en las fronteras personas que no son útiles al sistema que no son productivas entonces esa es parte del problema que se les niega el derecho a la vida porque no son útiles y yo pensaba si se pudiese medir el sufrimiento a lo mejor nos llegaba más pero qué tristeza a tener que adoptar el lenguaje capitalista ¿no? para poder ser conscientes de ello a la vez de esa paradoja ¿no? pero es verdad que el sufrimiento es intermesurable pero ahí está ahí está ¿no? y miramos para otro lado yo no yo creo que hay otra cuestión que también es importante porque entender la inmigración yo creo que interesa dentro de un contexto global yo creo que todo en lo de las fronteras luego lo comentaré en lo de la inmigración la gente no es que no sean útiles para el sistema que son muy útiles sino que se les despoja de absolutamente todos los derechos de tal manera que cuando se incorporan de cualquier manera a ese país son absolutamente sobre explotados porque nosotros vemos el problema en fronteras pero por ejemplo todo nuestro campo el campo español en estos momentos el campo andaluz o la zona o la zona de la Rioja en muchos noticieros y en muchos periódicos está saliendo permanentemente las condiciones tan terribles que están teniendo inmigrantes que están trabajando en el campo español a unos quiero decir y de eso nos estamos beneficiando también es decir hay una sobreexplotación de gente a la que de la propia frontera les despojamos de absolutamente todos los derechos absolutamente todos los derechos pero en la Unión Europea además y esto sí que es importante porque de alguna forma la gente que estamos trabajando todo esto para dar respuesta a ello tenemos que verlo lo que se está produciendo es el fenómeno de la externalización de la frontera es decir nos estamos quitando las fronteras en los alrededores y las estamos llevando a terceros países porque estamos pagando a terceros países y a países tan tan terribles como por ejemplo Libia estamos pagando porque sean ellos los que controlen esos flujos migratorios en Libia donde no hay ningún derecho humano al contrario hay auténticas sobre vamos o sea situaciones absolutamente terroríficas y estamos considerando a Libia o el acuerdo o el acuerdo de Turquía a esos países como países democráticos y países seguros países seguros y estamos pagándoles porque hagan la labor la labor sucia de la Unión Europea es decir pero bueno que los flujos migratorios generalmente también lo que hace dentro del capitalismo es tirar toda la mano de obra para abajo y todos los beneficios son muchísimos mayores en el campo español es absolutamente claro creo que también el trabajar esas dos cuestiones son importantes hablando de su función hay otra cosa que es difícil de explicar les internan en CIE es verdad y ahí están cuatro o seis meses y cuando les sueltan después de estar en el CIE solo el 15% de las personas que han pasado por un CIE son deportadas a sus países los demás son puestos en la calle con una orden de expulsión en el bolsillo entonces eso también está cumpliendo una función en nuestra sociedad yo me refería no a que el sistema les ve de otra forma pero claro que están cumpliendo una función los CIE es más terrible o sea lo de los CIE es que estamos metiendo en cárceles a gente con problemas administrativos porque no tiene un papel y eso es una cárcel pero es que ni siquiera están cumpliendo su función porque solo el 15% después de pasar por un CIE son deportados entonces para qué están encerrados hay meses son cárceles o sea por problemas administrativos yo quería comentar una cosilla porque aparte del problema político de las fronteras y demás no me voy tanto a ese tipo de casos extremos sino como vosotros decís que lo tenemos más cerca no te vas a ciudades quizás que reciben mucha migración como Madrid Barcelona y en Grecia acabo de venir por ejemplo y he visto la misma problemática en ciudades grandes y resulta que en ciudades que reciben mucha migración y que está aceptada es decir que no tenemos problemas de fronteras no tanto problema político veo que dentro de las ciudades también se forman ese tipo de guetos es decir una integración que no es real es decir también un poco yo quería preguntar a nivel nosotros de sociedad de personas que es lo que falta para que sepase como vosotros que habéis visto yo eso lo he pensado muchas veces porque claro yo cuando estoy aquí con un chico de Senegal por ejemplo es que es muy difícil acceder a ellos es muy difícil a veces creo que nos enfrascamos muchos que es totalmente cierto y muy importante como la lucha política y resulta que salimos a la calle y yo soy el primero que tiene problemas para integrar a este tipo de gente pero por falta de herramientas por falta de cualquier cosa también quería preguntar a nivel humano que experiencia tenéis vosotros de cómo se puede ayudar a estas personas que quizás están en situaciones tan extremas sino que es una migración mucho más normalizada de integrar y de y de pues al fin y al cabo adaptar ¿no? y adaptarse ellos a nosotros y nosotros a ellos yo lo que pienso aquí en Santander que yo es donde vivo y donde me planteo las cosas que faltan espacios de convivencia común porque ellos están viviendo por un lado y nosotras por otro entonces pues yo creo que es algo que hay que construir también claro y desde la experiencia en en Estados Unidos que para nosotros es un referente en recepción de personas migrantes durante muchos años Estados Unidos estuvo intentando el incorporar a las personas extranjeras como si fuera una misma comunidad ¿no? y ahora la sociedad civil ha asumido que una persona extranjera tiene su propia cultura su propio idioma sus propias costumbres y eso tiene que respetarse entonces se habla como del salad bowl es decir como un plato de ensalada donde hay suena muy burdo pero así es donde hay lechuga donde hay jitomate y no es que hagamos un licuado y lo tomemos sino que ir respetando la identidad de cada sector que conforma el salad bowl es decir no pretender imponer el idioma la religión las costumbres sino el ir entendiendo que estamos compartiendo un mismo espacio y que su presencia puede enriquecer mi presencia pero siempre entendiendo que él no va a ser yo es decir no intentando hacer una sola sociedad sino intentando compartir un mismo territorio asumiendo cada una de las diferencias que entre todos y todas tenemos creo que uno de los retos más importantes es el asumir que somos diferentes y el aceptar al otro y a la otra con esa diferencia asumiendo que nunca vamos a ser iguales y que esa diferencia no nos importe en ver quién vale más qué es más importante la lechuga o el tomate no vamos es tan importante la lechuga como el tomate para que podamos hacer una mezcla que efectivamente sea nutritiva y efectivamente construya y creo que por ahí por ahí es uno de los principales retos desde mi desde mi experiencia y no solo que no nos importa sino eso que nos enriquece entonces yo he hecho en falta esos espacios de convivencia en común para conocer otras culturas desde cerca y que te aporte eso entonces pues yo lo veo como algo a construir ahora yo soy de Cantabria pero yo vivo en Barcelona desde hace 11 años y en Cataluña ahora bueno si consiguen que ese dinero que tiene la Generalitat vaya realmente para para el programa y un programa que sea programa catalán de refugio bueno programa catalán de refugio y es un programa que está formado es un poco bastante parecido el programa estatal pero lo que hace es aumentar el plazo de estas personas no es seis meses sino que es un año para que puedan de alguna manera facilitarles la interacción la búsqueda de empleo y todo esto tal está formado por personal técnico por coordinadores y demás y luego estamos las personas que nos hemos apuntado de voluntarias y hemos asistido a unos cursos de formación seis semanas y una de las cosas que sí que nos explican es que porque sí que se habla de la integración y nos explica mucho esto que es decir que nosotros siempre estemos nosotras como personas estemos allí con ellos que compartamos el tiempo compartamos los espacios pero obviamente siempre cada respetando las identidades y si quieren y si no quieren no sí que les damos la opción de oye vamos a hacer algo juntos vamos a encontrarlos les ayudaremos con el idioma les ayudaremos si necesitan ir a algún tipo alguna administración o incluso con el ocio actividades de ocio les propondremos y demás pero siempre bajo la bueno la cosa de si ellos quieren o no quieren y ellas nos ayudarán a otras cosas porque nos tienen mucho que enseñar compartir espacios a nivel bueno aprender las unas de las otras es súper interesante a este nivel yo quería preguntar bajando un poco más a tierra es el tema por ejemplo los que ya están establecidos en Estados Unidos por ejemplo se considera que hay unos 52 millones de hispanos y ellos las remesas las remesas hacia las familias se sabe que los bancos le retienen entre los 25 al 32% que es más o menos lo que también viene a ocurrir aquí anda en el 15 al 20 y tantos entonces eso no sé se ha planteado de alguna manera hay también por ejemplo hay diputados o congresistas como dicen allá que son mexicanos o son hispanos eso con vosotros o organizaciones como la vuestra se ha planteado con ellos o hay algún contacto con esa gente me refiero con los políticos de allá los políticos que tienen algún poder de decisión para poder eso llevarlo al Congreso al Senado yo que sé que se debata allá con la administración Trump lo que quiere hacer Trump es evitar la salida de capital hacia los países de América Latina claro sin embargo es un gran negocio vamos un banquero no va a permitir perder recurso de lo que puede quedarse de este recurso económico entonces más bien es un tema discursivo no es un tema que se esté planteando en el Congreso sobre evitar el envío de remesas hacia Centroamérica no es un tema que la sociedad civil está explorando como tal en temas de hacer incidencia para que ese presupuesto sea menor no es un tema que ahorita se esté debatiendo creo que es un tema que es parte de una agenda a mediano plazo pero por desgracia no hay en este momento como la posibilidad y como bien como bien se comparte en Estados Unidos la gente irregular pues vive al día entonces tienen dos o tres trabajos en un solo día para poder mantenerse ahí y para poder enviar a su país entonces hay poca capacidad de organización hay poca capacidad de incidencia política y la gente que ya está establecida pues no está mandando remesas porque tiene su familia ya con ellas yo me refería porque el monto es bastante alto hablaban de 42.000 millones si si es un monto muy alto pero pero no bueno compartirte que no en este momento no es un tema digo no es que no sea no es un tema que se esté debatiendo ahora si quiero decir antes quizás lo conozcáis todos una noticia de hoy de Melilla siguiendo una orden de un tribunal europeo se ha permitido a una madre subsahariana que viera por primera vez físicamente a su niño de tres o cuatro años el niño está en un CIE de Melilla y la madre debe estar por aquí por el norte y ha tardado un año esa mujer en hacer válido su derecho a agruparse con su hijo y ha tenido que intervenir creo un tribunal europeo ya les habían dejado tener una videoconferencia hace menos de un mes pero sorprendentemente por algo relativo a las autoridades tan tan peculiares que debe haber en Melilla que es un por lo que se describía en la noticia es que debe ser como en ciertos aspectos una ciudad sin ley se habían empeñado los pues el servicio de menores el departamento pertinente en que esa madre no podría ver a su hijo y bueno pues ante ello que hacer demostrar hacer una prueba de paternidad o de maternidad en este caso pero algo sorprendente son unas situaciones de crueldad de lo que ocurre aquí mismo hablando de Melilla ayer he estado viendo un vídeo de una jura de bandera de un colegio público de Melilla todo el equipo directivo y todo el alumnado desde los niños así hasta las niñas así jurando la bandera todas vestiditas en el patio unas de rojo otros de amarillo bueno bueno un vídeo espeluznante Melilla ¿alguno iría demorado? no nadie me ha demorado solo a María y yo no bueno lo de Melilla y Ceuta y las ciudades de la frontera ahí yo creo también que eh podríamos podríamos incidir y para presionar mucho sobre nuestras autoridades con las contradicciones tan tan terribles que hay en Ceuta y Melilla o sea si vamos a ver si son españolas tendrán que seguir las leyes españolas si no se siguen las leyes españolas habrá que preguntarse por qué si la cantidad de delincuencia que hay en Melilla y no me refiero a los que pasan eh a los a los pequeños delincuentes sino a la grandísima delincuencia comercial industrial que está organizada en Melilla y en Ceuta donde hay un contrabando diario que llaman comercio atípico de miles y miles de kilos diarios a espaldas de de mujeres pobres marroquís eso y otras muchas cosas que son completamente ilegales vamos a ver en qué quedamos si España si España es una grande y libre y Ceuta en Melilla también es España vamos a ver que se demuestre y si no vamos a ver qué es lo que está pasando y si lo que está pasando por qué está pasando yo creo que ahí también tenemos tenemos un un trabajo que hacer en denunciar porque es un es un medio de depresión y es un medio de desautorización de que si está ocurriendo todo esto y si todo esto se está conociendo y todo esto es ilegal creo que es un buen motivo para cuestionarnos otras cosas que hacen estas personas estas autoridades dentro del territorio peninsular y también con la legalidad por delante es mucho es mucho la contradicción que hay allí es brutal ¿cómo vais? ¿mucho mal de volumilitario? ¿es un día porque tenemos actividades toda la semana? menos de nada os damos por finales si queréis seguir hablando podéis yo os meto la luz y después os invito a hablar ya os cuento que tenemos el miércoles militancias cuando trabajamos con memoria con desmemoriados el jueves tenemos anduras y de un exiliado a René Amador el viernes tenemos poesía y el sábado tenemos un bermud y la semana siguiente tenemos una surada que hay entradas a la venta ya sabéis lo que es la surada si no lo sabéis si no confíes en nuestro proyecto tenéis información por aquí y ya sabéis que esto es un lugar de todas así que pues si podéis colaborar veis una cajita os podéis hacer socias aliadas podéis pronunciar esta por acá se acabó la publicidad podéis seguir hablando podéis debatir no, damos por terminada ¿o queréis alguna ¿te queda alguna pregunta pendiente? damos por terminada si no no, pero el comentario poco se puede hacer cuando la misma buena civil está devolviendo bateras y dice que estaban en aguas marroquíes o les lanzan con pelotas y les dejan que se mueran ahogados y todo eso cubiertos por sus propios mandos y luego por los propios políticos y dice no, no, no aquí no hemos ahogado pues tendremos que seguir denunciando de hecho bueno todavía con con los asesinatos del Taraján se consiguió que se reabriese la causa ¿no? por la presión que se ejerció y bueno pues ahí están todavía en busca de justicia algo fundamental ¿no? pues seguir denunciando yo creo que es lo que tenemos que hacer bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia a todas y hasta el próximo gracias Alberto por haber venido a ustedes y hasta la próxima gracias